Sí que volver a poner en contexto, porque yo sí que creo que la ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico y por desgracia, pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa, no hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Y la verdad que ante las noticias conocidas esta mañana, pues lo diré de una manera más informal si les parece, ¿no? Paren rotativas. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio como es España, ¿no? Por tanto, dejemos ya quizá pues estas banalidades y es que de donde no hay no se puede sacar y eso es lo que sucede con este caso y con las declaraciones que hemos conocido también esta mañana.